Efectivamente, buenas tardes, está en Quetzaltenango en donde se han identificado al menos 380 casos de desnutrición en lo que va del año, pero los programas sociales del gobierno están ausentes. Según la delegada del Ministerio de Desarrollo de Quetzaltenango, Brenda González, la ayuda pronto llegará a este municipio y de hecho se han aprobado 1180 bolsas seguras para la aprobación más pobre. La ayuda gubernamental estaría llegando hasta finales de junio de acuerdo a la programación de trabajo de la cartera. La entrega de fertilizantes también se ha programado a mediados de junio según el FONADES, ya que por el momento la distribución se ha concentrado en la región central de Quetzaltenango. Asimismo, las autoridades locales están realizando los trámites correspondientes para que se instale un comedor seguro en este municipio en donde los niveles de pobreza son alarmantes.